La decisión de renovar era desde el inicio, de hecho las cosas que yo he publicado en mis redes sociales estaban grabadas desde hace tiempo y yo tenía claro que la incertidumbre simplemente era el hecho de saber si sí o si no, en el momento que ya sé que el club tiene intención de renovarme, sé que no hay ningún problema. Pero si algo me llevó positivo todo esto ha sido el cariño que he recibido tanto por mis compañeros como por la gente en la calle. Es algo que quizá no busco pero que cuando te llega lo agradeces porque obviamente el que la gente sea consciente de cómo eres, de cómo trabajas, de tu forma de ser, creo que es lo principal y es lo que he buscado siempre.